vamos a saludar no lo digas ya empiezo no me lo decimos a la gente todo no hola gente como estáis pues que lo prometido es deuda aquí estamos con el reto número 2 la segunda parte no quiere decir la última puede ser que hay una tercera de probar comidas en este caso las he comprado yo en un sitio que me ha sugerido ella por ciento vale pues empezamos y la pequeña está todo muy bueno eso eso ya no lo puedo comer porque tortellinis tortolines chifles sabor perfecto de sal crujiente se dice eso es el apetito perfecto para ricos dips y añadirle guacamole y son de perú vamos a hacer un viaje al perú pero éste está buenísimo y a lo mejor pues igual sí que es plátano pues claro que es plátano pero no me la foto nene pero como o no está bueno pero está un poco soso pero aquí pone aquí pone sabor a limón que es para acompañar con un guacamole y salsas variadas ahí estamos ya tenemos todos hasta el gato y todo va bien bueno si necesita agua entonces voy a un supermercado creo que es paquistaní en supermercados y que está en manuel candela número 22 de valencia de valencia y vamos a comer vamos a comer una cosa que se llama chan 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 lena es dulce leche en polvo mantequilla, aceite de girasol azúcar, harina de trico semolina, crema, nata levadura y huevos vamos, que parece, sabéis lo que parece un buñuelo se llama chan-chan pero es dulce o salado como hemos comido esta cosa dulce, salada mira, uno para ti otro grandísimo yo que sé, que queráis hombre, yo lo grande venga va que frío que está esto, está en la neve venga, lena, el pequeñito venga, va, lena, el pequeñito bueno, un cacho, un cacho preparados vamos, vamos a empezar ya bueno querido está buenísimo está buenísimo no, no, buenísimo tiene toco chan-chan leche en polvo, mantequilla, aceite de girasol, azúcar harina de trigo semolina crema nata, levadura y huevos oye, lena opina perdón oye, lo que no está súper malo buenísimo 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 ¿tú eres? ¿tú eres? ¿tú eres una? 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 yo voy mañana vale, sigo, eh ¿dónde dices que era esto? estos son hindú, pakistanís todo la fruta es pakistaní pero eso parece trozos de jabón, cariño vale buenísimo vale, ya vamos al guisantes de Asia guisantes de Asia toma comida de perro favorita masabi wish que había una comida que era lo que me dijo la señora esto es para perro esto es para perro no, no, pero tú no lo hubieras dicho y no se trofa dentro vaya, ya ya lo hice una vez con un amigo mío comete siempre lo que se coma un animal lo que no se coma un animal no te lo comen nunca guisantes de Asia eso empieza de pero escúchame con wasabi 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 mix yo sé que no es verde wasabi pica yo qué sé pues qué va con el pica ya le das, ya yo pasa a picar sí un gollón sí ¡oh! este ahora lo tengo que comas no, 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 no no, no, no mira, eh ¡buah! ¡no te creo! pica mucho luego lo coge, mamá luego lo coge se va a olvidar apuntado ¡buah! a mí este mucho no me ha picado, eh ¡buah! no, está bueno, eh está un poco rancío, eh ¡buah! pica mucho yo les dije que algunos pican chú, está fluyendo por aquí para la nariz está bueno, eh está bueno pica, pica, pero está bueno ¡buah! a mí no me pica uno más, uno más prueba, prueba otro prueba otro tú no te has probado todo ¿te lo has probado usted? ah eh debe ser que algunos pican, eh es que es tan pakistaní, entonces no ¡buah! sí maricona a ver, ese pica también, pero no tanto, eh es que es tan pakistaní, esto no se entiende ¡ah! está uno pica ¡buah, mira! ¡guasabi mix, cariño! que no ha comido el platán ese en que esto está rico bueno ya, a mí no pica, a mí no me ha picado vale, vale, guay, guay ¡ay, que lloro! vamos a poner otro glucecito, ¿no? ¿o qué? vamos comiendo, va chuleta podríamos haber puesto una diadema cada una ¡ay, es verdad! jolín yo me quería poner un turbante bueno hemos comido el chan-cham chan-cham y esto es que me dijo la señora ¿a gustar mucho? ¿le pongo a todos? sí, perfecto sí, no sé la podemos hacer nada, saca uno por si acaso no os gusta esta vale, y esto es un chan-cham pero un chan-cham paneer paneer así se escribe, claro por lo que no tengo un día la señora me lo pronunció para leer me lo pronunció leche en polvo mantequilla queso azúcar pistacho cortado crema y nata uy, también le dije que un poco al pistacho ¿se acordaba? ay, qué va, qué va tú no te preocupes, mi amor qué pasa, pasa nada a ver, que el único problema es que vomites, mi amor vale yo como dijo lo de queso dije, va pues a lo mejor mola mira, qué bueno, cariño vale, Lena Lena, tú la piste pero mira esto ay, este no tiene tanto verde pero si que no es que esto se come ¿está bueno? yo mmm, sí, sí sabe un poquito a jax del pino está bueno mmm esta es que luce está bonito mmm está bonito de comer ese sí está bueno, ¿eh? mmm está bueno con esto es muy merendoso ya, ¿eh? está buenísimo no es muy merendoso, claro que sí bueno, va bien, va bien, ¿no? mira, cariño, esto se ha probado de duro vale, vamos a beber algo ahora ¿a beber? no, 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 yo eso sí que no eso sí que no a beber ¿a beber? no, no esto es bebida de aloe vera esto, muy bueno estómago para usted muy bueno, ¿eh? ya no ha vomitado muy bueno para el estómago aloe vera lo gracioso es que es una marca española Goya Goya es marca española pero es una bebida que beben allí mucho allí donde allí donde refrescante y deliciosa nos ayuda a mantener sano nuestro cuerpo controla y alivia los síntomas gastrointestinales crónicos estreñimiento con irritable gastritis reflujo cariño para el estreñimiento mira para el reflujo mira para la gastritis mira para el reflujo esto es la planta esa que tenemos en el jardín pero para beber pues nada, ya podemos hacer ecológica no, me de amor hermoso lo abro, ¿eh? ¿la señora? pero está congelado ¿qué tiene? no, es que es así es que el radio es así pero hemos traído vasos, no amor, cariño amor, cariño somos de la familia mi amor como para ella envenena No vale hacer la trampa, hay que beber, que se note que va a hacer esto. No tiene gas, además, tampoco se notan los grumitos del aloe. A mí aloe no me gusta nada. Aloe es eso que te pones para los quemados y para esas cosas. Está bebiendo, está bebiendo. A ver, Lena, ¿qué va a dar, Lena? Sí, sí, sí. Venga, Lena, escúchame. Le da un poquito. No sabe a nada. No sabe a nada. No sabe a nada. Que no me voy a beber esto. Venga. Vale, que no sabe a nada. Que no lo voy a beber. Un poquito, Lena. Si no sabe tanta gracia, me voy a beberlo vosotros. No, pero si no sabe a nada. No sabe a nada. Debería de estar un poco fresco, Alma. Sí, les ha faltado. Lleva grumos y todo. Claro, el aloe. No está mal, pero debería de estar un poco fresco. Un poco fresco. Es que no lo has puesto en la madera, Lena. No está mal. Está bien. Está bien, me alegro. Es bien. Es bien. Es bien. Es bien. Es bien. Yo creo que con un que frío estaría más bueno. Frío, exacto. Y granizado y todo. Sí, sí, tal cual. Ahora tenemos... Es que esto ya es dulce. Entonces ahora ponemos un salado de estos, ¿no? Venga, un salado. Venga, un salado. Vale, vamos allá. Esto es... Un momento, eh. Luego hay que decirle qué más nos ha gustado. Claro. Ahora esto... Jaldir. Ah, sí, Jaldirán. Jaldirán. Samosa. Es un snack indio. Indio. Toma. Que lleva porotos... Porotos chinos. Los porotos chinos son como judías. Es... Esto indio. Y la señora me decía... También hay que saber cicar a las judías. Jajaja. Y la señora me decía que esto se lo comen ellos... Antes de... O sea, como aperitivo. Antes de comer. No puedo. Yo, 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 yo. Hay unas tijeras ahí en el cajón. Igual es que no sabe así, eh. Jajaja. Yo creo que igual no sabe así, eh. A ver si tiene más de fácil o algo. New pack. Mira, 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 mira. Ah, vale. Si es que eso ya no se le puede poner ni una pinza ni nada. Wow, parece una nariz de algo. ¿Esto qué es lo que? ¿Cómo quieres? Jardirán. Qué guay. Jardirán. Parecen como las heridas de la suerte, eh. Sí. Sí. No, he empezado. Hombre, yo quiero... Ah, huele súper mal, eh. Jardirán. Jardirán. Me huele a algo aquí. Estaba caducado, ¿eh? Que va, hombre. Huele a curry. A curry. A curry. A curry. A curry. A curry. Eso pica. Coco. Voy, voy. Eso pica por si yo creo que un poco, eh. Un poquito está. No, Coco no. El curry no peca mucho, pero... Coco la pega a bocado. Te pica. Venga, venga, venga. Venga. Yo quiero ver primero cómo te gusta a ti. ¡Ah! ¡Mmm! 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 Pica un poco. ¡Mmm! 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 Cr Chase! ¡Mmm! ¡Mm! Es tan bueno, ¿no? Y doritos. Lo tengo que comer, ¿no? Venga. Déjatelo ahí, si no quieres. Yo me lo he dejado, ¿eh? Uf. A ver, y ahora... ¿Leita, te ha gustado? No. Que te ha gustado. Tenemos uno. Esto. Guapo, guapo, guapo. Que es... Esta. Sí. Es paté de aradiche. Que es la típica crema cagueti americana, pero esta es sudamericana. Mmm. ¿Y con qué lo vamos a... No lo sé. ¿Tastear con un plátano? Un plátano. Que claro, que la otra vez probamos la salsa americana, ¿no? Pero era la americana de Estados Unidos. Y esta es de... Y esta es de Sudamérica. Paté de aradiche. ¿Qué es? ¿Qué es lo cagueti? Esto picado. ¿Esto qué? ¿Os lo preparo? O así solo. Escucha, salva el piano, cariño. Sí. Coco, se está comiendo tu piano, cariño. Muy bien. Es que... Ya no me gustó la salsa del cacahuete. No, no. Tanta fama en las películas. Está buena. Esto es crema de cacahuete. Sabe muchísimo a cacahuete. A ver. Esto está bueno. Yo había cacahuete full. Y au. No sé. El clima de cacahuete, el problema es que... Como que se queda pegando por los lados, ¿eh? O para la lengua. Esta buena, pero me parece muy... Lo pongo que sea para ponerla... Para ponerla... Un mazacote, ¿sabes? Un mazacote, ¿sabes? Bueno, pero está buena, ¿no? Está buena. Vale. Está buena. Nos quedan tres. Vale, no sé cómo sería un bocadillo de esto. No, un bocadillo a lo mejor. Un bocadillo muy... Nada, la gente, eso con las tostadas, ¿no? Qué bonita. Yo le quedo un poco de mermelada o algo, ¿eh? Vamos a probar otra cosa de esas que compré. Esto que nos va a enseñar ahora es un trozo de jabón. Ese que podemos encontrar en LAS, que lo cortan así de la pieza grande. Mamá. Bueno, a ver, ¿cuál vas a coger ahora? ¿En qué parte? El alcohiri, va. El alcohiri. Por favor, enséñalo, enséñalo. A ver. Es que dice que dos horas, señoras, con la señora allí. Esto es un... Jarba almendra. Eso parece mantequilla. ¿Os acordáis de la mantequilla de los tres colores? Es verdad, sí. Pues es igual. Esto lleva almendras, azúcar, azafrán, cardomomo en polvo, leche fresca, mantequilla... ¿Será cardomomo o...? Cardomomo, pone ahí. Cardo, cardo, cardo. Y agua de rosas. Oh, perfecto. Pero es que me vas a romper la mesa, cariño. Bueno, no apretes tanto. No, porque a ver. Madre mía. Bueno, sí. Ah, sí. Venga. Que sí, que sí, que esto es un pedazo de jabón, pero vamos. Va, yo el que tiene todos los colores. Esto no parece que sea. Venga, venga, venga. Está bueno, ¿eh? Está bueno. Está bueno, tío. Pues lo venden en supermercades, ¿eh? Almendras, azúcar, azafrán... Elena. Dime, traigo. Elena le está encantando todo. Vale, entonces ahora nos quedan dos cosas. Una, la he comprado, sabiendo que la primera es tú. ¿Vale, Sabina? Es guayaba. Mermelada de guayaba. Bueno. Vale. ¿Qué es el guayaba, cariño? ¿Una fruta de la pasión? ¿Una fruta de la pasión? ¿Sí? No sé. Esa es la canción. Es la canción, ¿no? La guayaba. Guayaba. No, fruta de la pasión. Nene. Nene. Está encontrando dentro de la bolsa de la diadema. Vale. A ver cómo huele. Y claro, no me has costado de cucharas. Elena, me has costado de cucharas. No huele muy bien, ¿eh? No, no huele nada. Yo es que yo creo que no rompera aún. Esto no huele bien, ¿eh? ¡Guau, huele fatal! No, yo ni lo huele. No, no, huele, 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 huele. O sea, yo no huelo a nada, ¿eh? Vale, la que lo promete dice. No lo veo a broma. A nada, yo creo que esto del cobia aún me ha afectado. No se me duele. No se me duele. No se me duele el este, pero no huele nada. Pues entonces, ¿para qué leches me pongo yo con los nietos los días? Ah, sí, te pones con los nietos los días. Ah, muy bien, cariño. Eh, no huele nada, ¿eh? Pues yo voy a probarlo. Pues yo voy a probarlo, ¿eh? Es que a papá le va a gustar, es que... Está bueno. Son los caramelos aquellos que probamos, ¿no? ¿Te acuerdas, Lina? ¿Cuáles? Esos caramelos que sabían a césped y a... Ya hubo pizza, no sé cuántos. Pero tú ya no lo probo. Está malísimo. Sí. No malísimo, malísimo, pero sabe como a potito. Le encuentro algo raro. Anda, pero yo pensaba que era para la mami y para las mañanas. A lo mejor te gusta, ¿eh? Mira, es que me anda ahí, ¿eh? Le encuentro algo extraño. Mira, producto de la República Dominicana. Pero esto que lo que... Creo que no le pilla el sabor. Pues yo lo veo buenísimo. Hombre, es que he cogido eso. Este está un poco... Venga, pruébalo, va. Pero no, no, no. Va, por favor. Pruébalo, cariño, por el bien del vídeo, que van a pensar que eres una rancia. Va. La prueba, la prueba. Ahora se coge escaleras para abajo y se va. ¡Bajo! Bueno, y ya nos queda el último. ¿El último ya este? Sí, sí, sí. El último. Voy a darme la foto. Esto es un trozo de queso. Esto exactamente... Esto parece queso de ese de Romero. ¿Cómo haces tu mamá? Sí, pero es que claro, o sea, enfocar... Yo creo que hemos enfocado, ¿sabes? Vale. Bueno, pero igual... Esto es escrito, como se escribe, ¿eh? Espera, 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 espera. Esto es mejor, ¿no? ¿Qué pasa, qué pasa? Porque se ha llevado la maracuyá esta, la guayaba esta. Escrito es cutrás. Leche en polvo, mantequilla, aceite de girasol, harina de trigo, semolina, azúcar, levadura y huevos. Queso. Eso sí que va a ser. Pero, ¿qué va a ser queso? O sea, el queso es leche cuajada. Hombre, esta de oveja, de vaca, de cabra... Pero yo creo que se va a ser queso. Parece turrón, blando. Sí, sí, venga, va. Venga, a ver. ¡Buah! Súper bueno. A ver. A ver. Parece turrón de ese blando. No. Pues se parece más al turrón de yema. Al turrón de yema. Yo creo que es el que más me ha gustado, ¿eh? Sí. Lena, ¿qué es? No sé, no sé, yo ya no me gusta, mire. No, 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 no me gusta. Joder. ¡Buah! ¡Muyísimo! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¿Qué? Yo me he quedado con todo dulce. Está bien. No, espera, pensarlo, pensarlo. Pensadlo. Yo esto. Piensa, piensa. Vale. Yo no lo que me gusta. Lena se queda con el platanito tostado este con sabor al limón. ¿Y nada de esto? No, no, no. Yo de... No. De esto, de lo que hemos comprado... Es que he comprado así. Yo creo que me quedo con el cul-latch. Bueno, el último. No, pero yo me quedo con el cul-latch. El de colores. Te ha salido algo disparado de la boca, crey yo. El de colores. El que menos. Chan, chan, chan. Chan, 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 que ellos. Dijo la señora, te va a gustar mucho, te va a gustar mucho, te va a gustar mucho. Bueno, me gusta mucho. Bueno, pues tienen ahí buen... Sí, sí, sí. ...bueno esto, eh. ¡Guau! Uy, esos blancos que no podemos. No lo sé. Bueno, oye, aquí estamos, por favor, que están mi gente ahí. Súper bueno. Yo, para mí, el más bueno, el más mejor de todos, el más bueno de todos, el cul-latch. El último. El último. Y el más, y el más malo... Para que sabáis una idea, es un trozo de queso de este de romero. Y el menos bueno... La apariencia. La mermelada de guayaba. Sí, sí. Está buena. Bueno, menos bueno, sí. Yo lo que más me ha gustado, esto. No sabría decir. Lo dulce, lo más bueno. Yo todo. Lo dulce, lo más bueno. Lo que de dónde eran todos dulces. Todo el mismo sitio. No, hombre, no, digo del país, cariño. Del país. Ah, indú. Ah, indú. Indú. Eso lo hacen ellos allí. Lo dulce. El supermercado, pero... Es un supermercado que está en... Y luego los plátanos. Bueno. Bueno, esto... La mermelada, o sea... Yo la compré por ti, porque te digo, vale, le gustará. Y está de cacahuete bien. Y la crema esta de cacahuete extraña... Es que es muy picote. Sí que sabe el cacahuete, pero es como muy seco el sabor. Pero yo creo que esto lo que hacen es que se lo ponen, y luego ya se ponen más cosas dentro, ¿no? No sé, por una poca. Sigue siendo... Pero no está con sabor. No está con sabor. Luego los guisantes de wasabi... ¡Wow! Es que pica mucho, ¿eh? No, esto, esto. Esto, esto. Esto pica muy bien. Sí, sí, eso. Los guisantes de... Oye, pues... Oye, que si os ha gustado el vídeo, como os he intenso... Vale, que nada, que por fin, por fin... Perdón, perdón, que me voy a hablar la chiquilla, oye. Porque como el otro vídeo lo organizaste tú... ¡Wow! Este me está subiendo, ¿eh? Vale, 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 vale. Como este vídeo lo organizaste tú, y este tú, pues que a lo mejor yo podía organizar otro. Ah. Pero de comida igual. Vale. Como de igual, claro. Lena, tú organiza uno de chichos mismo. Lena, de maquillaje. Así que a lo mejor hasta el próximo. Pero ten en cuenta que... Eso, que no repetís nada. Claro. Había muchas más cosas en el supermercado. Porque siempre sí. Bueno, y nada, que por fin ha llegado el vídeo. Espero que os haya gustado aquí toda la familia y romida. Y que nada, que darle like si os ha gustado. Suscribiros al canal si no lo habéis hecho, que veremos un montón de cosas. Aparte de maquillaje, le podemos... Muchas cosas. Le podemos pegar a todo. Y también está en Twitter, en Instagram. También tienes Twitter. Aunque lo vas a hacer poco. Bueno, y comentad, ¿no os habéis probado alguna cosilla? Exacto. Y, oye... Y... No sé, comentad todo lo que queráis. Nosotros lo leemos todo. Y... Gracias a mis amigos, a mis amigos, a mis amigos, a mis amigos, a mis amigos... Ya, ¿no? Ya está, ¿no? Y hasta el próximo. Y que nos vemos en el próximo, ¿no? Eso. ¿Vale? Vale. ¡Chao! ¡Adiós! Adiós. Ay, 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 ay. ¿Adiós? ¡Adiós! ¿Adiós! ¿Adiós? ¡Adiós! Gracias.